La actriz Aracelia Ramírez estuvo en Campeche como parte del programa del Centro Cultural El Claustro Leo luego existo, dio voz y lectura a la obra de una autora mexicana titulada Cartucho, relatos de la lucha por el norte de México, una obra de cuentos breves, fragmentos de realidad, impresiones, entre otras. La actriz mencionó sentirse muy a gusto en la ciudad, además de enfatizar este tipo de programas, son muy importantes hoy en día. Por eso corrí. Los encontré uno al lado del otro. Seguía el boca abajo y su hermano mirando al cielo. Estoy muy contenta de ver que a tres años de mi visita, que no fue la primera, tampoco, pero que mi última visita hace tres años ha cambiado mucho, se ha puesto más hermosa la ciudad y estoy muy contenta de volver con este programa que me parece tan pertinente, tan urgente, tan necesario. Con información de Cristel Cuba, imágenes de Oscar Rocher, Telemar Noticias.